bien encausada, una libertad capítulo 2 versículo del 11 al 16 quiero escuchar un fuerte amén si ya lo tiene, gloria a Dios, búsquelo allá en el nuevo testamento después del libro de Hebreos y Santiago para que más o menos se ubique, si lo está buscando por Génesis ni idea que lo vaya hermano primera de Pedro capítulo 2 versículos del 11 al 16 una libertad bien encausada cuando lo tenga empezamos ok estamos listos bien leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo dice el Señor en su palabra lo leemos todos juntos amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos wow que poderoso eso como libres pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios leamos una vez más el versículo 16 como libres pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios vamos a orar padre ahora señor viene una parte más importante que es oír tu voz ya te adoramos señor ya te exaltamos por medio de las alabanzas ya te dimos señor según tú nos has bendecido por eso te damos con alegría no por obligación sino por bendición y ahora señor también queremos recibir esa palabra porque muchos estamos consternados no sabemos qué hacer u otro señor queremos buscar tomar las mejores decisiones en nuestra vida por eso pedimos que tu palabra ya por si leída pueda impactar nuestros corazones señor en el nombre de Jesús amén y amén podemos tomar asiento mis amados una libertad bien encauzada si así hemos titulado el sermón y espero que con este mensaje tú puedas disfrutar de las bondades y privilegios que trae en la vida de un creyente que ha experimentado en alguna área de su vida la libertad en cristo me está oyendo ojalá que usted pueda disfrutar si disfrutar al máximo oye bien la libertad que el señor te ha dado en cristo queremos a pues hablar de algo bien importante mire buscar la libertad implica cuatro cosas bien importantes la primera de ellas hay que tener decisión amén usted sabe que pues américa latinoamérica era un continente no conocido ni conquistado verdad y vinieron muchos pues a tratar de lastimosamente en algunas partes de la historia pues nos dieron nos cambiaron el oro por cacao amén amén hermanos si nos miren nos dieron nos cambiaron el oro por el maíz pero bueno esa es otra historia no vamos a hablar de resentimientos ya hicimos las pases con españa amén ahora mire pero hablando oiga bien pues igual eeuu usted sabe que venían colonos pues por ejemplo de inglaterra de muchos países bajos pero hablando de esto francia estaba tenía injerencia y hubo un momento esas famosas 13 provincias que tomaron una decisión de independizarse de poder decir ya no nos vamos a sujetar a lo que ustedes dicen queremos hacer nuestra propia historia pero por eso quisiera que lo vaya aplicando a su vida el hecho de que dios un día tengas la oportunidad quizás de salir de tu casa tu joven no es para que tú vas a hacer lo que tú quieres yo quiero tener un apartamento porque quiero hacer el pari que mi tata nunca me dejó tener ese es libertinaje quisiera pues por eso decirle que buscar la libertad implica una decisión una decisión una decisión por eso cuando usted busca de cristo ha tomado la mejor decisión una decisión donde ya no queremos vivir así queremos cambiar queremos mejorar me estoy acabando la familia me estoy acabando mi economía quizás por mi temperamento me van a echar del trabajo quizás la droga me está acabando el cerebro tenías muchos acá son bien inteligentes pero quizás tienen muchas debilidades y por eso no logran alcanzar nada entonces buscar la libertad implica una decisión que está sonando ahí hermano el ventilador hermano es alguien que hermano Miguel me da a mí eso implica decisión tomar decisiones determinaciones yo no sé de poder decir no más no más hasta aquí muchos muchos han muchos hemos tomado determinaciones en nuestro alcoholismo por ejemplo ha sido un proceso no ha sido fácil muchos hemos tenido que tomar decisiones en que en una pasión desordenada no más porque usted quiere ser libre número dos valor claro que se necesita valor sin una independencia hay una guerra amén si usted cree que eeuu esas provincias sólo llegaron con los británicos pues miren hermanos británicos como usted y yo somos buenos amigos verdad y entonces miren nos vamos a independizar así está bueno hacer con tu vida lo que quieras cuál mío dijo el gato dijeron los británicos y hubo una guerra si no solta no soltaron este país claro porque aquí había muchas riquezas entonces quien va a querer perder quien va a querer perder algo no más sin embargo tuvo que haber valor porque mis amados porque tuvieron muchas personas que perder su vida si y me imagino en aquellas en aquellas intimidaciones tuvo que haber valor bueno démosle hombre usted sabe que en una guerra hay valientes y hay cobardes amén si usted de los que huye usted es un cobarde pero si usted de aquellos que dice al toro bravo por los cuernos usted ya la hizo mire valor también se necesita determinación estamos resueltos en lo que queremos si usted sabe lo que quiere sabe para dónde va si usted no sabe lo que quiere no sabe para dónde va yo le digo esto porque por ejemplo la mayoría son inmigrantes y muchos venían enfocados en lo que querían pero estando acá se perdieron en el espacio las famosas palabras voy para que saquemos adelante la familia oís petronila ay pero mire don chepe y allá con tanta gavacha no hija no se preocupe si aquí vamos a salir de la pobreza cuánto le duró ese sueño cuánto le duró ese enfoque tres cuatro cinco años después de esos cinco años que pasó me encontré a otra y empiezan los no me alcanza tiene dos hogares desgraciado bueno pero no es el caso usted suyo hermano sigamos mire determinación y el número cinco un ideal un ideal buscar la libertad implica decisión buscar la libertad implica tener valor buscar la libertad implica tener determinación y buscar la libertad implica un ideal oiga cómo es conocido este país el país de las oportunidades y se convirtió en es en un cliché el sueño americano y todos ahí si usted se fija hay programas donde dicen yo si he alcanzado el sueño americano porque usted está pasando por la pesadilla americana qué le pasa será que no está buscando bien la libertad en cristo veamos cuántas personas gozan de una libertad física pero no espiritual cuántos ahorita una de las expresiones que a mí me han gustado es que escuché un predicador dice la gloria de las aves son sus plumas y la del hombre la libertad qué bonito es agarrar para donde uno quiere hermano qué bonito es ponerse a la ropa que uno quiere pero fíjese allá con el allá en texas cómo se llama este que del como el arpallo arizona gracias phoenix arizona mire sabe que les pone unos uniformes rosita a los hombres bueno algunos de aquí encantados vea deme dos por favor arpallo ya me imagino vos cantando ahí con el uniforme fíjese no comen lo que ellos quieren no nada brother estar encarcelado no es fácil sí pero usted mire usted no está detrás de una reja física quizás pero qué son las cosas que le están atando su vida qué son las cosas que están impidiendo que usted no tenga una verdadera libertad en cristo yo he puesto algunas que tal vez no se ven verdad pero no las sé pero quizás me las imagino primero por la cara que usted ha traído ahora usted anda una cara que anoche fue a chupar yo todavía le dije a este que iba a cantar te voy a dar la última oportunidad ok en primer lugar algunos tipos de ataduras con los vicios con los vicios usted goza de una libertad física pero dice no puedo dejar este maldito vicio no puedo dejar esta maldita adicción y anda una biblia y se pone un uniforme sirve y dice que es pastor paso las ataduras las ataduras cuántas personas gozan de libertad física lo vemos caminar lo vemos saludar lo vemos manejar lo vemos que nos invitan a comer a algún lugar pero en su corazón tienen muchas ataduras algunos son sinvergüenzas algunos son más más reservados toman ellos solos otros invitan a los hermanos desgraciados y el aguado que se presta pero pero tienen ataduras yo he conocido personas que me pastor yo no puedo dejar yo quizás esa palabra digo no quiere porque si elijo libertad seréis verdaderamente libres mire otros tienen ataduras en su corazón usted ya ha oído siempre cuántos tenemos raíces de amargura cuántos no hemos perdonado cuántos de los que aquí estamos no hemos perdonado así claramente albergamos le voy a explicar cuán cómo identifico yo si realmente alguna persona que a mí me ha hecho daño tengo todavía algún tipo de raíz de amargura si esto me lo pregunto para mí oiga no para usted mire cuando yo tengo una raíz porque en la vida siempre hay personas que satanás utiliza para amargarnos la existencia amén allá usted si se deja pero por ejemplo mire si usted usted puede decir porque aquí vemos mucho que yo no siento nada pa nada nada mentira usted en su corazón anda una raíz llamada secuoya de ese árbol que penetra y esa raíz llega hasta que encuentra agua y no deja de crecer dígale secuoya el que está en la persuilla gracias o sea que sigue creciendo sigue creciendo y hasta que encuentra agua hasta ahí para de crecer ahora mire ok entonces primero la persona que a usted le hizo más la persona que a usted le hizo daño número uno prospera usted es enoja como es posible Dios me libre con Dios me guarde mire raíz de amargura raíz de amargura raíz de amargura y número dos como saber si yo tengo raíz de amargura con alguien cuando me alegro que a esa persona le va mal ahí las está pagando y a usted que lindo déjelo ahí hermano la mi biblia no sea la suya nos manda a no juzgar yo quisiera que nosotros seamos una iglesia no una no otra iglesia seamos una iglesia diferente no tolerante al pecado no me malinterprete aquí no estamos aprobando borrachos aquí no estamos aprobando adulterios si a mi conocimiento si a mis pruebas llega un sinvergüenza que esté haciendo ese tipo de cosas yo lo corto de raíz sea quien sea pero estamos hablando en el caso quienes somos nosotros para no ayudar al hermano quienes no somos nosotros para poder ver donde está el problema decir mira para eso hombre démosle estamos hablando de aquellas personas que quieren salir de ese problema que se sienten mal que lo hacen pero mire pastor si yo yo no quiero pero es que tan rica la cerveza está luchando pero hay unos que no se complazan en el pecado si esto es rico entonces mire sigamos porque yo los veo todos ahí con saliva cuando hablo de cerveza hermano ataduras en su corazón cuantos adolecen algún tormento cuantos adolecen cuantos tienen tienen yo le pongo ciertos traumas ciertas cosas que no le gusta por ejemplo hay unos que no soportan estar encerrados ay no 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 encerrar ay como cuando se encierra con chepe viente venga no moleste es un trauma es peor que psicológico bueno pero sigamos hermano mire cuantos tenemos un tormento nos causa sabe que por ejemplo en mi persona cuando se nos murió una hija llamada Damari Saray le dije a mi esposa regalar todo todo no quiero nada solo nos quedamos con dos fotografías y del día que la enterramos nunca he ido al cementerio nunca no estoy diciendo que no es lo correcto sino porque quizás me causa mucho daño me causa daño y no quiero enfrentar cuantos de acá de nosotros no queremos enfrentar la realidad aceptar aceptar que y nos vemos normales caminamos comemos y todo y no somos libres cuantos viven bajo el miedo y el temor porque hay un montón de miedosos dígale miedoso el que está la paz hoy no se oye compadre dígale miedoso dígale se acabe una cacerola ahí anda la suegra penando no ya señora ya está ya asándose no se preocupe estás encarcelada cuantos cuantos andamos ahí no rompemos esas culturas de que tabúes que nos enseñaron que una mariposa negra hay un muerto no y la mariposa negra porque no es blanca hermano cuantos de nosotros andamos se muere alguien no sáquenlo viendo porque si no viendo en la casa se va a llevar a los que están a la par suya no hombre usted si usted se va a morir porque Dios dice hasta aquí no porque un muerto lo vea o no lo vea pues todos estamos en medio de todo eso en medio de un montón de fetichismo pero bueno mire viven bajo el miedo y usted los ve normales acá los saludan vienen a la iglesia trabajan normales no tienen apariencia que viven cautivos cuantos viven bajo los complejos infundidos en su mente y su corazón cuantos cuantos son acomplejados tienen unos grandes barrotes en su mente cuando dije yo aquí y pónganse en pie a los que hay uno ay yo no sé así ay no sé párense hombre usted es hijo de Dios créamelo por eso es que usted muchas veces y esto no es psicología pero cuanto su autoestima está demasiado baja hombre así no así no no va a caminar en el cristianismo así no funcionan las cosas mire algunas de estas y otras ataduras no nos hacen vivir en verdadera libertad algunas de estas ataduras no nos hacen vivir en libertad y lo peor del caso ¿sabe qué es? arrastramos a otros les amargamos la vida a los otros nunca le ha dicho a usted a sus familiares y yo qué culpa tengo vos que tu jefe te trate así y yo qué culpa tengo que hayas perdido el trabajo y yo qué culpa tengo que que no pagues el carro y yo qué culpa tengo y empezamos y tienen razón tienen razón yo trato y le digo a mi esposa cada vez yo le digo mira es cerrando el portón yo no quiero oír más problemas yo quiero oír vengas a mi tigre no quiero oír yo no quiero oír problemas ya la casa es la casa y la iglesia es la iglesia ahí no más mire cuántos de acá se ponen a hablar de la iglesia en sus casas y cómo va a convertir a alguien usted y el incrédulo dice esto es tan peor que nosotros por la su lengua larga que tiene tan detractora que es oye me estoy poniendo bravo mire algunas de estas ataduras sigamos mejor porque ya me va a linchar mire la bendición de conocer la verdad por medio del señor jesucristo no hombre jamás aquel que ha tenido un verdadero encuentro con nuestro señor jesucristo jamás oiga bien nos vamos a arrepentir de haber rendido nuestras vidas a él jamás y eso merece un fuerte aplauso señor jamás decía pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación jamás no sé si a usted le corre a cristo por la sangre pero cuando le dicen y usted es cristiano si gloria a dios un fuerte aplauso señor hermano si hombre ay por la por la voluntad de él si no hombre dígale si hombre si me siento orgulloso de ser cristiano vámonos a juan 8 31 para ir avanzando juan 8 31 por favor hay en sus biblias unas palabras declaradas por nuestro señor jesucristo muy impactantes y que corroboran lo que estamos diciendo juan 8 31 la verdad os hará libre dice el título ahí no sé si en su biblia también mire la bendición de conocer la verdad la bendición de que dios ha abierto tu entendimiento para que puedas escuchar palabra palabra verdadera en el área espiritual porque en los posteriores tiempos se levantarán muchos engañadores hipócritas fingiendo cosas que no son diciendo cosas creyéndose ser maestros de ley y siendo unos grandes ignorantes pero cuando usted recibe a cristo como su salvador personal incluyendo esa confesión de fe viene el espíritu santo a morar en su corazón y él le da la capacidad del convencimiento oiga bien o de poder descubrir si lo que está usted escuchando viene de dios o no viene de dios mire es es tan bonito porque ya no dependemos de que alguien nos guíe si tenemos un orden eclesiástico pero media vez usted ha hecho esa oración de fe media vez usted tiene a cristo en su corazón allá en del espíritu santo y mire usted lee su palabra mire la comparación que voy a hacer un poco burda pero por ejemplo su servidor pasó cinco años en un seminario teológico y la teología y la escotología y allá los profundos del colegio de teología se quedan mire pastor y esto y se mueren por hacer preguntas y por acá por allá pero yo le aseguro que si nos vamos a una a un lugar muy remoto donde no hay un colegio de teología pero hay un grupo de hermanos que quieren escuchar la palabra de dios y esa iglesia el fundamento es cristo el espíritu santo capacita a ese buen siervo para que le dé palabra verdadera de dios sin necesidad de ir a un colegio teológico ahora pero cual es el otro riesgo hay pastores de dedo donde predican algo y ni siquiera saben que es yo escuché un ignorante la vez pasada dicen un montón de tonterías usted pero fuera fuera del contexto histórico fuera de la dispensación fuera de un pacto no perdido ahora porque porque tal vez tienen la oportunidad de prepararse tal vez tienen acceso a mucha información pero no investigan entonces mire veamos yo lo veo serio no me importa la bendición de conocer la verdad número uno la permanencia de su palabra en tu vida te dará un crecimiento espiritual al verdadero mire el versículo 31 dijo entonces jesús a sus discípulos me está acompañando en la lectura bueno dijo entonces jesús a los discípulos que habían creído en él si vosotros que les dijo ahí si vosotros en que seréis verdaderamente y que es un discípulo alguien que aprende ese es un discípulo por decirle un ejemplo ¿está aprendiendo usted algo ahora? es un discípulo ahora veamos entonces mire la bendición de conocer la verdad en primer lugar en primer lugar te da un crecimiento espiritual verdadero ¿me está oyendo? no un crecimiento emocional no un crecimiento verdadero espiritual es aquel que avanzas caes pero te vuelves a levantar un crecimiento verdadero espiritual es yo sé en quien he creído yo sé donde buscar yo sé que siete veces cae el justo pero me vuelvo a levantar un verdadero crecimiento espiritual pero para tener ese crecimiento espiritual porque dijo jesús seréis verdaderamente mis discípulos yo sé que usted no quiere ser un edwinista amén nosotros nos buscamos ser pertenecemos a una denominación bautista pero eso no tiene nada que ver con el que es cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús amén ahora veamos entonces la permanencia de su palabra en tu vida te dará un crecimiento espiritual pero es la permanencia necesitas una vida cristiana constante no emocionante ni fluctuante me está oyendo si usted quiere un verdadero crecimiento espiritual a su vida va a necesitar una vida cristiana constante diga constante diga constante constante una vida cristiana constante no llena de emociones no una vida constante póngame un ejemplo pastor bueno mire cuando vienen personalidades a la iglesia y tenemos campaña media semana todos los servidores vienen no se pierde ningún culto pero media vez pasa fíjese pastor que no tengo que este ajá ajá así de sencillo ahora veamos una vida cristiana constante cada vez sabe que alguien que siempre ha estado acá los 365 días con el tabernáculo de Jalibu es nuestro señor jesucristo él no nos ha fallado hermano él siempre ha estado con nosotros siempre ahora pero necesitas tú una vida constante no emocionante ni fluctuante dice si permanecéis él te va a proporcionar conocimiento te va a dar una fe sólida te va a ayudar para que tenga dominio y control me está oyendo no no se preocupe ahorita si no venimos a juzgarle y decirle por eso le dije no me vaya a malinterpretar pero usted media vez se mantiene en esa silla se mantiene en esa silla sigue viniendo a pesar de sus problemas a pesar de sus dificultades Dios en el nombre de Jesús tiene que hacer un milagro en su vida claro que sí porque le va a dar una fe más sólida le va a ayudar a que tenga dominio y control si es mentira mis amados mire si decía Pablo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte hay algunos que nos las picamos de espíritu flautico ay eso bien feo no si pecar es rico si hay música mundana que tiene un toque mero mira ahí está uno y usted no quiere es el cuerpo no uno amén si si hay cosas hermanas díganme si no que a veces las novelas se ponen emocionantes mira ya lo va a besar mira y usted está no vos dunda le dice la que está a la par suya dominio sabe que Dios en un verdadero creyente pone disciplina disciplina o sea muchos acá amanecemos rendidísimos no me lo está preguntando pastor y usted el sábado para domingo quiero hacer cuesta a las 4 de la mañana vea ahora que yo subo los nombres de los sermones al facebook 4 de la mañana y ahí estamos ahora pero por qué hermano porque yo no tengo un compromiso con usted mi compromiso es con Dios y no crea que hay cosas que el cuerpo pues no me pide bueno este digamos en cuanto a descanso hay cosas que hermano por favor ahí los teléfonos te va a ayudar a que tengas un dominio y control te ayuda para que adquieras madurez espiritual madurez espiritual eso es lo que Dios te quiere dar que la madurez espiritual pastor no fiarse en cosas que no valen la pena no pelear por cosas que no valen la pena madurez espiritual eso es ser un maduro espiritual a mi me da risa cuando usted pasa no me va a dejar mentir cuando sus hijos pasan un momento precoz tienen 13 años y quieren tener novio y usted le dice ni lavar tus calzones poder bicha loca si o no por qué porque usted se fija ni siquiera es ordenada no es aseada no le gusta cocinar no le gusta lavar no le gusta levantarse temprano y un hogar no es eso un hogar es alias esclavismo amén hermanos no crea que que un hogar es ay solo pasar ahí en el sillón no un hogar es responsabilidades y usted tiene que tener madurez cuantos matrimonios acá los hemos acabado por nuestras inmadureces pues cosas que no valen la pena estar peleando entonces viene el señor y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón te va a dar madurez espiritual tener dominio en muchas cosas ser más sabio para gastar ser más sabio para invertir ser más prudente para hablar saber cuál es el momento para adquirir algo Dios te va a ir dando madurez ahora veamos la bendición de conocer la verdad por medio de nuestro señor Jesucristo te va a dar una vida de verdadera libertad religiosa porque a cuantos de nosotros cuantos venimos de un engaño religioso cuantos yo le puedo mencionar un montón de cosas que yo andaba creyendo que eso me iban a proteger cuantos venimos de una vida de engaño religioso cuantos venimos de que nos habían amenazado mira si pones un pie en el tabernáculo de Hollywood vas a agarrar fuego mira ahí no te metas con los bautistas mira esa iglesia del hermano Toby esa secta y empieza ya vas a ver ya te van a sacar el dinero porque ahí están organizados mira comenzando el del pastor ese que está ahí le pagan un sueldo como de 9000 dólares y de Donderman mira todos los que andan de azul y blanco ahí mirales mirales los anillos que andan mirales las grandes cadenas y empiezan a hablar un montón de tonterías cuantos pastores oiga bien esto amenazan a sus iglesias si usted no viene tal culto usted se va a perder el arrebatamiento de la iglesia mire hay gente tan amenazadora y viene usted y cuando conoce a Cristo se da cuenta que Dios no es así y usted dice que engañado había estado que engañado ahora porque usted se da cuenta que el cristianismo es una relación entre Dios y usted no entre los hombres y que usted va a hacer según Dios pone en su corazón hay aquellos que se pierdan bendición por dejarse engañar por Satanás pero veamos mire una vida de verdadera libertad religiosa no amenazas ni chantajes ningún tipo de atadura con el hombre ningún tipo de atadura con el hombre ningún tipo de atadura veamos entonces entrémonos al sermón porque este solo era la introducción de 85 minutos falta la predicación de 3 horas y media seguimos ok pues veamos como puedes encauzar tu vida en Cristo tres cosas nada más vamos a decir como puedes encauzar tu libertad en Cristo porque ya le dije a usted hoy se duchó comió si no comió pues mala suerte usted vino y dijo bueno voy a ir a la iglesia libertad nadie lo detuvo usted se desplazó libremente entonces digamos que usted goza de una libertad física muchos gozamos de una libertad espiritual amén amén hermanos ahora veamos entonces ahora como encauzar esas dos bendiciones que tenemos ya tenemos la bendición física unos ya recibimos a Cristo como nuestro salvador personal otros al terminar el culto le van a entregar su vida a Jesús gloria a Dios amén porque para eso lo trajo Dios en este domingo cívico para que usted tuviera un encuentro personal con el Señor entonces ya tenemos las dos libertades fabulosas que vamos a hacer con esa libertad como la vamos a encauzar en primer lugar veamos pasémonos por favor a la epístola de San Pedro yo sé que estaba en Juan pero hoy primera de Pedro veamos el versículo 11 ahí nos dice como encauzar nuestra libertad en Cristo en primer lugar veamos en el versículo 11 dice amados yo ruego como a extranjeros y peregrinos recuerde que esta epístola está hablando a los hermanos de la dispersión hermanos que tuvieron que abandonar Jerusalén tuvieron por ser perseguidos y a estos les llega la carta y van a ir a un país nuevo diferente cultura diferentes religiones etcétera y en todo ese contexto empieza Pedro a hablar y a recordarles que ya no están sujetos bajo una religiosidad pero veamos entonces como van a encauzar su libertad en Cristo dice ahí amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que que dice ahí que os abstengáis de los deseos ah ok en primer lugar tienes que como encauzar tu libertad en Cristo reconociendo que los deseos carnales no le benefician a tu alma me está oyendo ningún deseo carnal le va a traer beneficio a su vida espiritual ninguno diga ninguno ninguno hermano ningún deseo carnal le va a beneficiar a su vida espiritual quiero decirle esto yo no sé aquí cuántos le gusta comer sano saludable le voy a comentar por ley oiga bien por ley por ley acá en los estados unidos todo alimento que se vende tiene la obligación de detallar todo lo que el alimento contiene amén usted agarra una soda ahí dice cuántas calorías se está zampando de una sola vez y para siempre amén usted va a las hamburguesas ahí le dan el detalle de cuántas calorías proteínas usted se está zampando o nos estamos zampando amén ahí está todo tú por obligación o sea por qué porque quieren hacerle ver que usted es responsable de lo que usted come y de lo que usted ingiere los los famosos bebidas energizantes se podrá imaginar que solo en una bebida de ese tamaño vienen más de 30 cucharadas de azúcar eso es lo que usted se zampa hermano de una sola vez y ahí ponen el detalle si le beneficia su cuerpo no y entonces por qué lo hace hay pastores que me gusta entonces en primer lugar y nadie nadie lo obliga ahí están en el aparador ahí están las ventas nadie lo obliga usted solito va a caminar usted solito abre usted solito todavía está ay no sé si ay ay de todo y ahí va nadie lo obliga y muchos ya sabemos eso no me va a beneficiar cuántos de los que aquí hemos dicho yo le voy a bajar la soda no yo siento que la soda y usted viene y está eso entonces cómo vas a encauzar tu libertad física tu libertad espiritual cómo encauzarla número uno reconociendo que los deseos carnales no le benefician a tu alma no todo en la vida edifica existen deseos infundidos o influenciados pero no vienen de dios cuidado con exponerte demasiado a los ambientes carnales que no dominas me está oyendo cuidado con exponerse si usted aquí está solo por ocho años y su esposita está por allá por otro lado y usted a las tres de la mañana se está tomando un cafecito con la hermana Petro Nila que también tiene a su esposo por cinco años allá los dos solo los pasamos así y agarran fuego no se exponga no se exponga si usted tiene que aprender que cosas se va a exponer yo recomiendo por ejemplo aquí a los buenos samaritanos que pobrecita la hermanita pobrecita tiene dieciocho años no hay a quien la lleve porque no la manda para atrás en los asientos no y no que quiere aquí al lado no se exponga porque aquí a las de setenta años viera que nadie les quiere la raíz nadie solo al pobre Miguel se las ponemos y el patrón no yo pero bueno mire veamos no se expongan se lo digo con conocimiento de causa no se exponga usted no domina la bebida no se exponga conozcase usted sabe sus debilidades le voy a explicar esto la navegación por internet esos ex amigos de que ahora puede tener contacto ex novios y como estás ahora en tu nueva vida no se exponga se va a terminar enredando no se exponga no le trae ningún beneficio allá usted yo ya cumplí con el deber de decírselo si se den el hocico perdóneme la palabra porque me tiene cansado que es un gran necio más parece animal que persona allá usted ¿cuántas veces ha escuchado lo mismo y usted se sigue exponiendo allá usted número dos ¿cómo puedes encauzar tu libertad en Cristo? dándole valor a tu testimonio ¿cómo vas a encauzar tu libertad en Cristo? dándole valor a tu testimonio conozco un buen hermano este año se gradúa el 3 de agosto el día de mi cumpleaños anote 15 y medio 8 y medio sport 32 33 ya ni me acuerdo que soy pero después lo digo mire este se va a graduar no hombre que me siento tan contento porque yo le dije Raffi metete al colegio de teología tenés un llamado y me estaba hablando el día de ayer me dice pastor le llamo y lástima que no puedo ir a su graduación es bien fiel él tiene esa virtud es fiel a la iglesia a su ministerio tiene una fidelidad increíble pero cuando yo lo volví a ver fue miembro de nuestra iglesia un tiempo cuando lo volví a ver andaba un poquito chuequito chuequito en el hebreo es un pie adentro y un pie afuera andaba un poquito así como que desviadito gracias bien entienden vea se había alejado un poco de la iglesia y se estaba tomando un par de cervecitas con el dueño del negocio en del trabajo llego yo viene y le dice ya no vamos a poder seguir chupando le digo y porque es que está ha venido a pasar las vacaciones el pastor conmigo le digo y hay que cuidar el testimonio no le vaya a decirle bueno y empezamos a platicar y el me confesó y me dijo mire pastor yo la verdad aquí me he desviado un poco pero yo creo que Dios me lo ha traído en el momento correcto para que yo pare eso ahí seguí le dije que yo quiero agarrarla también y empezó hermano y al principio los amigos se burlaban al principio los amigos ah como está el pastor va que no sé qué y el jefe lo molestaba más y le dijo mire jefe tal vez no he sido buen testimonio pero yo quiero retomar mi primer amor en Jesús y le dije al hermano todavía no va a ser fácil pero sea constante no se mueva retome otra vez lo que usted ha aprendido y ahí se mantuvo hace como dos años me hable y me dice pastor ¿sabe quién está yendo ya conmigo a la iglesia? ¿quién? el dueño del negocio vio el cambio en él vio como Dios lo liberó de las drogas vio como Dios le ayudó con su familia y dijo yo quiero también de eso que le dan a este hombre y que fue a encontrar a Cristo Jesús para que le recibiera en su corazón ¿qué le dio? valor a su testimonio dele valor a su testimonio no permita que pisoteen el nombre del Señor por su culpa ya no avergüence más al Señor aquellos que un tipo de cristiano bien raro dígale raro al que está a la par suya raro raro no no por favor no sea uno más sea de los buenos sea de los buenos mire que que dicen de nosotros los americanos ay vienen estos otra vez con esa sucultura sucia que tienen tienen razón tienen razón mejoremos hombre cambiemos el chip dele valor a su testimonio y número tres para terminar ¿cómo puedes encauzar tu libertad en Cristo? llevando una vida de sometimiento más que de confrontamiento ¿cómo puedes encauzar tu libertad en Cristo? llevando una vida de sometimiento más que confrontamiento mire el versículo trece por favor por causa del Señor ¿por causa de quién? someteos someteos hay una materia que a mí me enseñaron en el seminario que no tenía maestro ni tampoco un hombre que me la evaluaba era Dios y me dijeron pastores ustedes siempre van a cursar la materia de la humildad y eso ¿qué significa? que en la vida habrán cosas que no nos van a aparecer habrán cosas que no vamos a estar de acuerdo pero que tenemos la obligación de someternos hermanas yo no tengo la culpa ni su esposo que Eva le haya dado la manzanita a Adán y que por eso él sea el cabeza de hogar yo sé que usted es más inteligente que él pero usted también tiene lo suyo así que déjeme eso de que yo no me dejo va a terminar sola y amargada no le quite ni le reste autoridad a su pareja tiene que aprender a someterse ahora si su marido es un perfecto irresponsable y que no administra bien la casa quite los pantalones y póngaselo y a él póngale la falda y otros matrimonios que yo conozco lamentablemente usted yo sé que no tiene un marido tiene un hijo más tiene un hijo más porque es más infantil es más irresponsable que aunque sus propios hijos pero que nos manda la Biblia a someternos que nos manda la Biblia a orar cuando no estemos en acuerdos deje que Dios le dé la victoria si le ha dado una libertad física si le ha dado una libertad espiritual cuánto no más en el nombre de Jesús nos va a dar una libertad en ese problema démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal repite después de mí esta oración cierra tus ojos Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén bienvenido a la familia de Dios queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia el tabernáculo bíblico bautista amigo de Israel Hollywood estamos ubicados en el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90-029 será un gusto tenerte donde predicamos la sana de fin te esperamos yo soy tu amigo Jesús interrogante